¿Ya saben lo que hacer los de calle? Ahorita yo voy haciendo armadura No, escaleras y leandro amplia Leandro amplia Gracias, ve ¿Banca, dónde estás? Vamos, chicos ¿El agua aquí? ¿Tienes nervioso? No, mierda, ahí rompe, rompe, rompe y sale mal Mira, pues Ya es lo máximo Ay, esta mierda de pack no se ve el cristal Lo pueden bajar tres Vale ¿Qué ojo en el sky? Voy a empezar a hacer las puertas ¿Pero rápido? Uy, men ¿Cómo va tu brillo? ¿Todo bien? Me mataron Sí, sí, me mataron Me he suicidado Ah, no, no, no Ahí ves que con todo Ahí viene uno Si alguien crees que pasa Avis a Grigio para ayudar Ya, ya se cayó No, voy avis a Grigio Vamos a ir ampliando el sky Vamos a ir ampliando el sky Ya es hora de subir sky Dos corazones Eh, ya es hora de subir sky Pregunta Sí, voy a subir Debro, disculpa Uy, no, qué mal es No tengo fecha, suban Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Para el propio No, te faltaron los escudos Va, derecha Se metió, se metió, se metió Se metió, se metió Se metió Esa es la puertita Ahí van Ahí van Arriba Tienen, vienen No, para, saliste Salí a la derecha No hay que salir Sí, aquí Mataron No hay nadie Sky Sky, vayan, Sky Se están yendo todos Hacia uno Se están yendo todos Hacia uno Derecha, derecha Derecha y dos Ya completaron El sky ¿Qué pasa? Pasa, Paja, Bill No, lo maté, lo maté Buena, buena Evo, empiecen, empiecen a rushear Voy yo, voy a intentar rushear Les agradecería Se me pasan una armadura Les daría un pico Pasan por abajo ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, la maté ¿Dónde está pasando? Ahí van Vale a la izquierda Ey, ¿quién iba a ayudar a Alan? Va solita Ay, casi pasa a la izquierda La concha de tu madre El que iba a ayudar a Alan ¿Dónde está? Yo, pero pues claro Ah, ya, ya, ya Tú, bueno, Sky Estamos yo con ellos Solos contra todos Ya, aguanta, aguanta Ahí estoy arriba Ay, cabrón, esa cosa Ya estoy subiendo el Kay Bando se a derecha Bando se a derecha No, 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 la armadura que Bueno, no Listo No, 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 no Sacaron el agua, sacaron el agua Seguían los bloques Alan, Alan, Alan Dij, no, no, no Te la vas a jugar Vamos derecha Derecha, derecha Sí, sí, yo estaba haciendo punta derecha Vale Eh, está pasando uno Va uno Por Derecha Solos contra el izquierdo Adiós 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 No, estoy buqueando Me gusta que me están haciendo precios Derecha, derecha, derecha Me maté con la Oye, pollo No cierren las puertas Le van a salir Bien Mante Bien Ey, quién iba a hacer la armadura Que no la hizo Alán, Alán, Alán Me buque, me buque Mierda Quita el agua Le van dos a solita Buena, buena, buena Lo estamos haciendo bien, pendejo No, ey, no se puede construir La derecha, la derecha Tu grillo sigue así, pendejo Ey, voy a hacer las armaduras porque nadie las hizo Vienen, vienen El palo de la solita Una cosa Te le pego con el arco porque soy medio meca Ey, están subiendo Están subiendo, ayuden en Sky Están rusheando muy mal No Te ayuda, ¿qué tal? Prado, ahí, Johan Trate de quedarte tú solo Sí, ya, pues ya, solita Solita ¿Qué qué? Tuya armadura, ¿qué? Y con esa agua la defensa, por ejemplo, en los pilares Creo que estoy chateado No, la vez pasada aquí, pero en eso Están ahí, están tapando el agua, están tapando el agua No, miren en Sky Traten de hacer Igual esto va en contra de ustedes Te van, te van, Alak Te van, Alak Te van, Alak Y yo Pues ya Ya, ya, ya Va otro, va otro, va otro, eh Eh, esto es uno en Sky Eh, por favor Es que venga Alak, 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 alak Mavils, por ahí Ya lo mate Vale, le dejé un poco de armadura ahí Bueno, palomita Voy por Sky, voy por Sky Tienes la verga En Sky, en Sky, en Sky, hay dos arriba Tienen a dos arriba Solita Me tumbaron Voy a regresar Dos azules por abajo Ay, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, Solita Uy ¿Carió? Otro por atrás Sí, sí, por ahí Por ahí, por ahí Atrás, atrás ¿Cómo te las descalaron? Atrás, eh, está Ya, 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 lo mate, lo mate, lo mate Con saltear ya llegamos casi a una lana Cuidado, cobranla solita Eh, voy a ir a solita Eh, Johan, tú y yo aquí aguantamos la subida Aquí aguantamos Entra en el otro Ay, me maté 10 minutos, ¿queda? 10 minutos, ¿queda? 10 minutos, ¿queda? 10 minutos, ¿queda? Ahí va uno ¡3! Uno es la izquierda, ahí Juanca ¡3! ¡3! Alá, 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 alá Solita, ¿queda? Solita, solita, solita Juanca, intenta ver Tiraron de Skyfair Solita, no te confío tanto Ey, what the fuck, me estoy buggeando Tío Voy yo, voy yo Voy yo Ande, morí ¿Qué pasó? ¿Me estás grabando? Suena, Skyfair Mami, ya estaba ya en la lana ya Vino mi familia y me hizo perder ¡Tierra la puerta! Voy yo, becha Solita, no Solita, no No vayan todos Ayúdanos, skyfair Ayúdanos, skyfair Está subiendo mucho Va a pasar, va a pasar Ay, pasó por abajo Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? No, no, no No pasó, no pasó No, no, no No, no, no No, no, no Ayúdanos, ahorita Ustedes cubran atrás, Johan y el otro Dale, Leandro Sí, Johan y yo, aguantamos el skyfair ¿Quieres aguante y tiro agua ahí? Tengo vida, hein, bo No, pendejo, dame el agua a mí Ay, tío, la verdad Vos no de echa ¿Para uno para acá? Ayúdanos Seguí, seguí, seguí Seguí, seguí Uno solo por su sky y usted Pasé, pasé Atrás, los de sky, atrás Johan, Johan, Johan Ahí, ahí, ahí Pasamos Bueno, bueno, bueno Entramos el otro Bien, bien, bien Aquí, aquí, aquí No, aquí no pasan Aquí no pasan Alguien coja No traten de entrar todos Si entran todos Perdemos jugadores Están subiendo todos Yo, yo, están subiendo todos Están subiendo todos Johan, Johan, están subiendo todos No, no, no cubran, güey Solita, trucha No, el brillo Están destruyendo el ponte Que hicieron a la lana Estamos en el Está subiendo uno a la mitad del sky Se está pasando uno para abajo, ¿eh? Ya lo puso Ah, no, 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 dale Está destruyendo el puente Allá No, mierda Está el gorondo arriba, güey Ahí está mi casa Yo estoy en el Amplio el sky Te ayude, pollo, pollo Ya, mano, estoy yo Tíralo, tíralo El que está en la lana Que lo tira gorondo con puncho ¿Va a uno de la boca? 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 Está todo lagado Vaya a uno de la boca Casi me tiro, güey Ya, ya, muero Es que ahí está completado Salgan, salgan, salgan Una, una GG, buena Tres 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 El de la Tres Salgo 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 Tres Nos dominan Skye Nos dominan Skye Nos dominan Skye Nos dominan Skye Viene Gorondo Dominan Skye Todos a Skye No tengo Skye Vamos, 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 Skye No tengo flechas, mierda Rompieron todo el Skye Ya lo dominaron ¿Te doy flechas? No, 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 tranqui Estamos No, sí Nos dominan Skye Suban, suban Te va a correr La recuperamos Recuperamos Alan Alan, Alan, te doy Alan, Alan, te va uno Vale Oh, tengo el arte de punch Alan, Alan, toma Toma O Grillo No, Grillo Salve Están haciendo Skye Están haciendo Skye Derecha, derecha, derecha Voy, voy, voy Suba, suba, suba Suba Dominamos, dominamos No subamos Que ellos se tiran aquí por nosotros Subamos, subamos, subamos Son tres, son tres con dos No tengo vida, no tengo vida No, me mataron No, me mataron Te apoyo, te haciendo No Pucha Se las trazan No, recién vamos Quince minutos Sube, sube, sube Vamos a por el otro Vamos a por el otro Traten de dominar el Skye Rompan, rompan el Skye Que hicieron Rompan el Skye Que hicieron Va, de hecho De hecho, de hecho Iba Pa' la vida Te pillaron agua Ya la saqué, la saqué Uy, me cayó, me cayó Hay cuatro Esto es WTF es cierto Sigamos por acá Bien, bien, bien Lleguenos por detrás Eso intentan Me han matado Nos dominan, eh rushamos por debajo No, no, vamos a dejar a Sky Están haciendo Sky para los dos lados Solita, ¿cómo se te fue? Solita, Solita, se da uno Ayudan muchas Solita Ayudan muchas Solita porque le van a echar Yo sigo tumbando gente aquí No, que están siguiendo Alguien que me acompañe a izquierda Vamos, 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 Colomita Ya, ya, ya Suban a Sky, ya, ya lo pueden Voy sin nada Volviendo a poner agua Cuidado, cuidado Voy pasando al ano Buen, buena, 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 buena Estoy atrás, estoy, Leandro Espérate Vamos, Solita, brillo Estamos pasando a Wall Vamos a ver cuánto duramos Domino Sky No Saca el agua, saca el agua No puedo pendejo, vienen dos por detrás Ayúdenme, tengo Domino Sky Voy pero va a estar difícil subir Domino Sky, buena Saca el agua, apoyo Abajo, abajo, abajo Rompale el Sky que hicieron rápido Ya, ya saque el agua Rompale el Sky que hicieron Ayúdennos solita Vamos, vamos, vamos Tranqui Vamos 3 contra En una solita Pelixemos todo, y puede eliminar Sky Con nosotros Uy me fijaron Solita quita el agua Sky, Sky Maten al Diego Estan otra vez en Sky Sí, 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 vamos, vamos. Ya estoy muy en grillo. Están ampliando otra vez a Sky. Solita arriba. Sí, ya sé. Pero no puedo dejar eso. Mate a Gorondo, mate a Gorondo en Sky. Suban, 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 rápido, suban, suban. Eh, ¿qué tiene el... Ya pasaron a la lana de Sky? Ya, ya, ya. No, mierda. Bien, lo mataron. Bien, 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 bien. Suban en Sky. Solita, no les hagas. Suban en Sky, suban en Sky. Estoy dentro, bajo, bajo, bajo. Estoy dentro de esto. Es que es dentro de Tommy. Es que tengo un arco de punch que te puede servir. No, 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 no. Yo lo perdería muy fácil. Yo también lo perdería fácil. Aquí sigo con él. Aguanten, estoy rompiendo. Ay, la puta madre. Pues yo detrás. Y a mí por debajo. Johan, apoyas ahorita. Tú ganas, Sky. Sky. No, mames, ya no dominamos. Tú, Juanca, qué buena en Sky, ¿eh? Me gusta. Gracias. Cuidado, Juan. Cuidado, Juan. A la derecha, por la derecha. Cuidado, el agua, tapé el agua, tapé el agua. Acá, 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 acá. Está. Está bravo, contra abajo. Matimos, matimos. Juanca, aguántalos un poco. Ah, ya me mataron. ¿Ya mataron a Jio? No, no, no. No lo haces, por poco. Ah, esta igüenza, podridas. Buena, no hay. No, no. Te van para atrás, te van para atrás. Te van. No se confíen, ¿por qué demonios se confíen? Eh. Palomita, trata de salir. Trata de salir. Uy, lo digo, igual si no, no tiene respeto. No tiene respeto. Palomita, trata de salir o entrar. Estoy, estoy ayudándole. No, 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 no. Eh, unbo, unbo, dame una cap. Y ayuda a romper. Zully, te voy. Eh, le pon la Zully. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Bueno, cuidado, Zully. Voy a pasar, voy a salir. Eh, vale, paso, una Zully, le paso, una Zully. Ya paso, una Zully. Entró Tony. ¿Qué pasó, Tony? Tranqui, tranqui, tranqui. Va otro derecho. Zully, tranqui. ¿Alguien pasó ya? ¿Alanda? Sí, 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 le pasó. Sí, sí, sí. No, 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 se quedó la Zully. No, 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 se quedó la Zully. Ya, 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 ya. Lo maté, no, ya. Ay, bien, bien, bien. Buenísima. Leandro de 48. No pasó, no pasó. Leandro, te mames. Va otro, va otro. Va otro, va otro. Zully, Zully, Zully. Ey, ayúden a Zully abajo. Ya, déjenme gritar, güey. ¡Crita! No, murió. Digo, murí. Ya pasó. Va a pasar. Tienen punch. Ya pasó uno. Ah, la otra es que está mirando por debajo. Está viniendo por debajo. Está haciendo sky. Está haciendo sky arriba. Está viniendo por debajo. Vayan a la parte de atrás. Ahora no podemos quedar empate, venga, bueno. Y aguantan 10 minutos, tal vez. Ahora, ahora. Móndelo. Oye, ya, 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 ya. ¡Shoté en sky! Tengo arco de punch, tengo arco de punch, grillo. ¿Lo quieres? Ya tengo. Aquí está. Me lo voy a llevar para aguantar en sky. Estoy entrando izquierda. Estoy entrando izquierda. No, es que... Pero no, 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 no. ¿Qué hicieron? ¡Shoté en sky! 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 ¿Quién en sky ya está? ¡Shoté en sky! ¡Shoté en sky! ¡Súban a sky! ¿Qué están haciendo? ¡Puta madre! ¡Solta Javito en izquierda! ¡Alguien que me va a... ¡Que me ayude a punchear! ¡No podemos! ¡Ve tú, DJ! ¡Charte, recarte, recarte! ¡Tengo flecha! ¡Tengo flecha, tengo flecha, se quedan sola. ¡Tiren shot a... ¡Eh! ¡Ve tú! ¡Me están... Tommy está diciendo que sale por túnel. ¡No puedo hacer F3 más A! ¡No puedo hacer F3 más A! ¡Sí está! ¡F3 más A! ¡Va saliendo, va saliendo! ¡A igual si...! ¡Están haciendo... ¡Ah! ¡Acá salió! ¡Acá salió, acá salió! ¡Salió, salió! ¡Ya lo mataron! ¡¿Salió?! ¡A atrás! ¡Es yo! ¡Está saliendo, está saliendo! ¡No ha salido, no ha salido! ¡No ha salido, no ha salido! ¡Va a entrar el de otro! ¡No! ¡Va a entrar el de otro! ¡Entró! ¡No, médico, mi amigo no! ¡Entraron dos! ¡Entraron dos! ¡Uno se quedó en la teléfono! ¡No! ¡No tocame! ¡Va a entrar otro! ¡Tú eres Sky! ¿Por? ¡Fuckin! Eh, DJ, tú trata de... ¡Rishear! ¡Déjanos Sky! ¡Suan a caer! ¡Suan a caer! ¡Suan a caer! ¡¿Qué pego haciendo? ¡Jajaja! ¡Una flecha más a Tony! ¡Tengo Sky dominado! ¡Ya mataron! ¡Ya mataron a quien estaba tomeliando! ¡Eh! ¡Toni! ¡Toni! ¡Toni va a entrar por Sky! ¡Eh! ¡Se mató! ¡Sky! ¡Está ahí! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó, güey! ¡Pero lo se porqué! ¡No lo dejen subir! ¡No lo dejen subir! ¡Vamos de puta! ¡No lo dejen subir! ¡Van a salir de lana, eh! ¡Tuvan a Sky, pero ya! ¡Van a salir de lana! ¡Tuvan a Sky, pero ya! ¡Ya, ya! ¡Está poniendo safe también! ¡Se llevaron la lana! ¡Se llevaron la lana! ¡Por 40! ¡Se llevaron la lana! ¡Por Sky! ¡Estamos en Sky! ¡Estamos en Sky! ¡Estamos en Sky! ¡Estoy en Sky! ¡Estoy en Sky! ¡Johan! 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 ¡Ayuda! ¡Son tres! ¿Quién tiene la lana? ¡Todos esos tienen la lana, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tumbé uno! ¡Ya tiré uno! ¡Mate uno! ¡Algún partido! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Johan! ¡Aguanta ahí! ¡Ahí voy! ¡Cuidado, eh! ¡Que también se pueden tirar! ¡Bueno, buena involución! ¡A vosotros! ¡Ni tendrán pasas por ahí! ¡Ah! ¡A vosotros! ¡Una rata! ¡Nada! ¡Nada! ¡En serio! ¡Les pasó! ¡Dos y les pasó uno! ¡Pasó! ¡Pasó brondo, eh! ¡Están regresando, se están regresando! ¡Súban a Sky! ¡Estamos en Sky! ¡Balomita, vamos tuyo! ¡Vamos tuyo, vamos tuyo, vamos tuyo! ¡Vamos tuyo, brondo! ¡Está bien! ¡Paso! ¡Puyo, puyo, puyo! ¡Ya pasó, brondo! ¡Vamos, apetiza! ¡Solo está, Javito y Wiki! ¡Ayúdenme en Sky! ¡Mate a uno, mate a uno, mate a uno! ¡Ayúdenme en Sky! ¡Mate con lana! ¡Me estoy yendo con pollo ahí! ¡Pero falta! ¡Mate a Guido, mate a Guido con lana! ¡Súban, suban a Sky! ¡Tigre y tu chute ahí! ¡Súban, suban! ¡Mate a Guido! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Puyo, puyo! ¡El Javito se me va a tirar, eh! ¡Está pasando y yo! ¡No, puyo, puyo! ¡No, puyo, puyo! ¡No, puyo, puyo! ¡DJ, DJ! ¡Están yendo! ¡No, puyo, puyo, puyo! ¡No, puyo, puyo! ¡Ya van a poner esa lana! ¡Me quise flechas! ¿Sacaron la lana? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya la van a poner! ¡No, no, no! No importa, no importa, no importa, no importa, saquemos la otra wall ¡Ah, empezamos bien, boludo! ¡Ah, y es que nos domina Sky! ¡Se metieron muchos a wall! ¡Tres! ¡Meen, estoy solo en Sky! ¡Ah, sí, no se puede! ¡Tan dominando Sky! ¡Pero Tony, sube, Tony! ¡Súbe Sky! ¡Súbe Sky! ¡Súbe Sky! ¡Solita, vente Sky! ¡Igual tú! ¡Va a shotear! ¡Brillo, sube Sky! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡El de abajo, él está bien ahí! Bueno, pues Quedan cinco minutos, cuyo, hay que hacerlo, da igual que Spanius ¿Lo haces? Sky, en mi turno ¡Van a ampliar su Sky! ¡Ve! ¡Están ampliando! ¡Hay mucha gente! ¡Están ampliando Sky! ¡Ya tú! ¡Estoy en su Sky de ellos, en su base! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Turruchia, DJ! ¡Turruchia! 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 ¡Sí, está bajando! ¡Sí, está bajando! ¡El tono está todo lagueado! ¡Dios mío! ¡El tono está todo lagueado! ¡Pero es un intermedio! ¡Turruchia, no! ¡Se ha quedado uno! ¡Se ha quedado uno en el Sky! ¡Se ha quedado uno en el Sky! ¡Oscura! ¡Bueno, hombre! ¡Se ha quedado uno en el Sky! ¡Se ha quedado uno en el Sky! ¡Se ha quedado cinco minutos! ¡Nel! ¡Ey! ¡Alguien que vaya a tirarles agua en su Sky! ¡No van a salir siguiendo igual! ¡Sí, sí, sí! ¡Alguien que vaya como yendo a la web! ¡Pero se suben a su Sky! ¡Pero se suben a la web! ¡Nel! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ayúdenme! ¡Estoy tumbando chingones! ¡Bien grillo! ¡Bueno, bueno, Leandro! ¡Bueno, bueno! ¡A las caen la grillo! ¡Eso no es un cliente! ¡Bien, bien! ¡A la verga! ¡Estoy tumbando leandro! ¡Estoy tumbando leandro! ¡Estoy tumbando leandro! ¡Ay! ¡Me mato a Grillo! ¡No me puede ver así! ¡No! ¡Entró Boreldo! ¡Verga, me quedaron la racha! ¡Dale, pollo! ¡Están subiendo por aquí! ¡No, no, no! ¡Hay un traig agua! ¡Hay un traig agua! ¡Hay un traig agua! ¡Ale, no, no! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ya, perdí mi arquito! ¡Sueñamos ahí! ¡What the fuck! ¡No, se vieron mucho! ¡Tengo este! ¡Grillo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Sí, sí, yo! ¡Venio, grillo! ¡Están viniendo demasiados por Sky hoy! ¡Ey, todos van a ir por Sky! ¡Suban todos, Sky! ¡Suban todos, todos! ¡Todos! ¡Todos los bellos están en Sky, literal! ¡Lo matan, lo matan! ¡Para! ¡Están empleando muertes! ¡Lo matan, lo matan! ¡Lo matan! ¡Cuidado con Kyo! ¡Pasó el postulando! ¡Ah, ya me caí! ¡Lo tiré, lo tiré volando! ¡Bien, bien! ¡Dale, Leandro, Leandro! ¡Vuelve, vuelve! ¡Que uno se quiera rompiendo! ¡Estamos subiendo Sky! ¡Estamos subiendo Sky! ¡Ya dominamos, ya no! ¡No, alguien traiga algo y que le estén rápido! ¡No van a seguir viniendo! ¡Sí, que suba más, que suba más, Sky! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya dominamos por Sky! ¡Dale, tres minutos para sacar lana, DJ! ¡Algual que Spank, ¿sumás? ¡Sí, sí, sí! ¡Te da uno, pero ya uno! ¡Le aguantamos, le aguantamos! ¡Puyo, por sí, avanzamos! ¡Sale, no! ¡El Magic por abajo! ¡No, ¿cómo echamos? ¡No, Juan, qué verga! ¡Ego va uno por abajo, Juan, uno por abajo, Alan! ¡No, Alan, Alan! ¡No, Alan, no se acuerdan toda la derecha! Solita, ¿dónde está? Solita, ¿dónde está? ¡Ayudándole, Alan! ¡Usted, fue Sky! ¡Juanca viene, Juanca, Juanca, Juanca! ¡Juanca, Juanca, Juanca! ¡Tienen, tienen! ¡Se cae en un segundo! ¡Oh, rata! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, pero ya están subiendo otra vez! ¡Qué, qué, qué, qué son! ¡Es que alguien traiga agua, men! ¡No están subiendo, no están subiendo! ¡Vue, dale! ¡Es que traigan agua! ¡Si no, no vamos a usar nada! ¡¿Dónde está?! ¡Deja de quejarte! ¡Dale, dale, dale! ¡Cállate, mierda! ¡Tengo dos aquí! ¡Tengo nervioso, man! ¡User disconnacted from your channel! ¡Vamos, Juanca! ¡Vamos, Juanca! ¡V***! Un minuto, un minuto, no hay. ¡Un minuto, ya ven para... ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Pero atrás, pero atrás, pero atrás! ¡Pero atrás, pero atrás! ¡Calma, güey! ¡Cierra el pico! ¡I love for... ¡Buena, buena, tira, buena, tira! ¡No me tocan, men! ¡Alguien que traiga agua, que tira ahí! ¡Ay, qué se cae! ¡Va, golando! ¡No, no, no! ¡Pero no, no, no! ¡No, no, no! ¡Va, golando! ¡Bolo! ¡Ah! ¡No, ya simplemente yo que defenda! ¡Vienen! ¡Vienen dos! ¡Vienen dos por debajo! ¡Que se callan todos por debajo! ¡Ven! ¿Quién es ese hitzbicho pvp? ¡No sé! ¡Fin! ¡Bien, bien, bien! ¡Al fin! El que buscó Terminó como un pate Perdón Está bien No voy a, no voy a, no, me van a matar Uy Aniquilators Ay, me lo mataron de tu cara Bien, Juanca 30 segundos Ahí va Va uno a tres, Sky Vamos, vamos, vamos Ya no Muete, dame la manzana Ah, me va a matar, hombre Me miraron a Sky Ya, ya, Gigi Sí, por favor Ya, 10 segundos El Carlos no sigue caen el caño Cuenta 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 Qué divertida 24 Mierda, 50 52 kills Cuántas veces moriste, Grillo Dos veces Ah Cuántas veces Cuántas que hiciste 24 Eh, pasos los que Vamos Cuántas veces Cuántas veces Cuántas veces Cuántas veces